13 municipios del Cesar en alerta varilla por deslizamientos. Fuertes lluvias afectan varios municipios del Cesar. Inauguraron Parque Semilleros de Paz que beneficiará a más de 7.000 presidentes en la organización Lando Marín. Encuentro Vallenato Femenino EBAFE 2020 tiene nuevas reinas. Secretaría de Salud Municipal fortalecerá rastreo y búsqueda activa de casos de COVID-19 en población indígena sentada en Valledupar. Varios hechos de sangre se registraron durante el fuente festivo en el departamento del Cesar. Dos homicidios en Curubaní y uno en Bosconia fue el trágico saldo. Fuere hombre de 72 años después de haberse accidentado en un hueco de la avenida Simón Bolívar. Fue hallado el cuerpo de un minero que fue arrastrado por corrientes del río Casacará en zona rural de Codazzi. Real Valledupar buscará un nuevo triunfo esta noche ante Ocaña FDS. Valledupar Fútbol Club quedó instalado en el Grupo A de los cuadrangulares. El equipo vallenato iniciará como visitante enfrentando a Leones. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Comenzando esta semana a través del Canal 2 y en nuestras plataformas digitales. Un cuerpo sin vida fue rescatado del río Casacará por parte del cuerpo de bomberos de Valledupar y los organismos de socorro del municipio de Agustín Codazzi. Bienvenidos a nuestras informaciones. El cadáver de un hombre de 36 años, identificado como Erick José Solis Vázquez, fue encontrado en un islote del río Casacará, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi Cesar. El hallazgo ocurrió el lunes luego de labores de búsqueda lideradas por el Cuerpo de Bomberos de Valledupar y la comunidad en general. El hombre, de oficio minero, había sido arrastrado por la corriente el día domingo en horas de la tarde. Para lograr su rescate fue necesaria la reacción de una cadena humana. Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Cijín de la Policía con el fin de realizar la inspección del cuerpo y remitirlo a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Seguimos con las noticias judiciales y a esta hora Eduardo Ortamoso Polo se reporta desde nuestros estudios para entregar el balance judicial del fin de semana. Eduardo, buenas noches y bienvenido. Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Comenzamos hablando de noticias de orden público porque en el departamento del Cesar, en Curumanía, en Bosconia y también en el municipio de Valledupar se registraron varios hechos de sangre durante este fin de semana. Esto y más en nuestro acostumbrado resumen judicial. En tragedia terminaron las diferencias entre Ramón David Garzón Páez con otro sujeto en Curumanía y Cesar. Este sábado fue ultimado a balas en medio de una riña. El hecho ocurrió en horas de la tarde del sábado 14 de noviembre en el barrio El Carmen y fue grabado con un celular por una testigo del hecho. Delicada es la condición de salud de dos hombres que sufrieron un accidente de tránsito la madrugada del domingo en la carrera 27 con calle 27 del barrio 7 de agosto en Valledupar. Se trata de Romario Cassiani de la Rosa, de 22 años, quien circulaba en una motocicleta de placas CSV 34F y un taxista, José Lino Sarmiento Pérez, de 27 años. Cassiani de la Rosa sufrió traumas en el toras y fémur izquierdo, mientras que Sarmiento Pérez tiene un trauma cráneo cefálico, lesiones de rótulo izquierda y fractura nasal. La impotencia y el dolor embarga a los familiares de Héctor Ramón Esmeral Arisa, un hombre de 72 años que falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar con calle 9 en Valledupar. El deceso ocurrió la noche del sábado, mientras permanecía internado en la clínica Santa Isabel de esta capital. Héctor Ramón Esmeral Arisa circulaba en una motocicleta cuando cayó a un hueco. El accidente ocurrió el viernes 13 de noviembre a las 9 y 30 de la noche. La Asamblea del Cesar prepara elección para la nueva mesa directiva que gobernará a esa corporación el próximo año. Ya está con nosotros Andrea Rodríguez con esta información. Andrea, buenas noches. Ubaldo, muchas gracias. Un saludo muy especial para nuestros televidentes, comenzando esta semana informativa aquí en RTA Noticias. La Asamblea del Cesar elegirá su nueva mesa directiva para el 2021. El diputado Popo Barros será el nuevo presidente de la corporación. El diputado Jorge Popo Barros Géneco será el presidente de la Asamblea del Cesar para el periodo 2021. RTA Noticias conoció que la elección de la nueva mesa directiva de la corporación departamental se realizará el 24 de noviembre. Para la elección de presidencia y las dos vicepresidencias que está para el 24 de noviembre del presente año, esta mesa directiva estará liderando la corporación en la vigencia 2021. Así las cosas, Barros Géneco será el presidente y el primer y segundo vicepresidentes saldrán uno de la oposición y otro del resto de partidos que integran la Asamblea. Por la oposición suenan los nombres de Robinson Galván, Claudia Margarida, Zuleta Murgas y Ricardo Quintín Quintero Baute. Zuleta Murgas dijo a RTA Noticias que no está interesada en la vicepresidencia, por lo que queda la opción de Galván y Quintín Quintero. Para la otra vicepresidencia suenan los nombres de Petra Romero y Raúl Romero. Raúl dijo a RTA Noticias que no ha decidido si aspira a dicho cargo. Miguel Ángel Gutiérrez, actual presidente de la Asamblea del Cesar, manifestó que todo está listo para la sesión de elección de la nueva mesa directiva. Gutiérrez asegura que está satisfecho con su gestión al frente de la corporación. La organización que logramos generar en la Asamblea Departamental es algo que no se ve a la luz pública, pero que mejora el trabajo en la corporación y sin duda alguna todo el tema de las garantías que le dimos a la oposición. Agradeció a sus compañeros por el apoyo brindado durante el año y destacó la virtualidad como una de las fortalezas logradas este año para bien de la Asamblea. Las sesiones virtuales que pudimos sacar adelante también nos mostraron que hay otras alternativas también para desarrollar las jornadas de trabajo. Creo que el tema de la página de internet que estaremos lanzándola en los próximos días en la corporación. Miguel Ángel Gutiérrez estará en la presidencia de la Asamblea hasta el próximo 31 de diciembre. A esta hora conectamos con el municipio de Tamalameque. Allí nuestro reportero colaborador Robert Chávez de Antequera Noticias. En estos momentos se nos está presentando una problemática. El río Magdalena ha incrementado sus niveles en las últimas horas y esta comunidad tiene una preocupación. Nos acompañan los concejales de este sector, Luis Sequea y Adán Celsa. Adán, ¿cuál es la situación que se vive en esta vereda? Sí, aquí preocupado por las huertas lluvias que se vienen presentando en los últimos días, donde el río aumenta en el caudal y se está llevando el muro de contención de la vereda Campadere, como pueden ver, donde hay cultivos de palma y cultivos de pancoger. Si el río se lleva el muro, aquí van a haber más de 150 familias afectadas. Así que le pedimos de corazón al señor presidente y al señor gobernador que nos colaboren con esta situación. Y aquí esto es para rápido, porque aquí ni mañana, aquí ni mañana, esto es para rápido, porque aquí se va a ver muchas familias afectadas. Gracias. Una mujer se salvó de morir, arrastrada por la corriente, ahogada, en el río Obadillo, esto en el corregimiento de La Vega. Allí fue salvada después de que estaba disfrutando de un baño y quedó en medio de una creciente. Afortunadamente, un joven de este sector de Valledupar logró rescatarla, sana y salva. Momentos de angustia, pánico y zozobra vivió una mujer que por poco es arrastrada por la corriente del río Obadillo en el balneario ubicado en el corregimiento de La Vega, jurisdicción de Valledupar. Esta persona disfrutaba de un baño cuando de repente llegó la creciente. ¿Qué acabó la marcha? ¿Y ahora? Durante aproximadamente 40 minutos, la mujer se mantuvo en una piedra hasta que fue rescatada por un habitante de la población. Una persona quedó atrapada en esta piedra, esa que ustedes ven al fondo, y duró por lo menos espacios de unos 40 a 45 minutos hasta que llegó un raizal del corregimiento de La Vega. Un habitante nativo de acá logró rescatarla a través del uso de una soga. Cuando fue rescatada, los familiares que la esperaban ansiosos y desesperados la recibieron con mucha emoción. Pedro Sarmiento, presidente de la Asociación Turística de La Vega, envió un mensaje a los bañistas que concurren en ese lugar. Mis recomendaciones para todos es que en estos días, en los meses de octubre y noviembre, debemos tener mucho cuidado porque el río sube y baja de nivel y eso nos puede meter en problemas. El río Vadillo, así como otros que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, mantiene un caudal bastante agresivo y acompañado de lodo, piedras, árboles y otros elementos que llegan al río Cesar. Por eso las autoridades han solicitado prudencia a bañistas, habitantes y pescadores en esta época de invierno. Una verdadera bailada fue lo que le dio la selección de Ecuador a Colombia esta tarde, en el primer tiempo, en el cuarto partido de la fecha de las eliminatorias al Mundial de Fútbol de 2022. Precisamente, Eduardo Retamoso nos hace el resumen del primer tiempo. Una selección Colombia confundidísima en el primer tiempo, pierde cuatro goles por uno ante la selección de Ecuador y de esta manera pues hace ver un espectáculo deplorable de parte del equipo que dirige el profesor Carlos Queiroz. Muy confundido en este caso, ya realizó tres cambios, tres sustituciones, sacó a los dos laterales, interpretó que le estaban ganando las bandas por derecha con orejuela y por izquierda con mojica y ha realizado dos sustituciones. Lo que sí no entendemos es por qué sacó a Luis Díaz, el jugador más desequilibrante, el que mejor lo hacía cuando perdía Colombia tres goles por cero. Sacó a Luis Díaz e ingresó a Luis Suárez de extremo, un delantero neto. No entendemos lo que está haciendo el profesor Carlos Queiroz, que sigue confundido desde el primer momento en que tomó las riendas de la selección Colombia. Colombia aún no cuenta con un once oficial, con una zona de volante de contención estable. Hoy Barrio salió como suplentes y lo tiene que ingresar para que trate de apagar este incendio que tiene en estos momentos confundida toda la selección Colombia. Pierde cuatro goles por uno el combinado tricolor y se viene un segundo tiempo lleno de muchas expectativas. Hay muchas críticas ya, desde ya, en los medios de comunicación del país, en las redes sociales, se pide la cabeza del profesor Carlos Queiroz. El gobierno municipal ha dado apertura al puesto de salud en el barrio La Victoria luego de ocho años de no estar en funcionamiento, según ha reportado el alcalde Melo Castro González. Junto con el alcalde estuvo el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza Olmer Jiménez Díaz, quienes dieron apertura a los servicios de salud de este centro asistencial en uno de los sectores más importantes de nuestra capital. Tiempo para una pausa comercial y de vuelta, otras informaciones. Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa, cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa, lávate las manos y guarda la distancia, a tus viejos no visites, no, no, no. No hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar, no lleves el COVID a casa, por tu salud lo hacemos mejor. Gimnasio del Saber, a través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber, porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, artes, música y esporte. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas Girando. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Mintic. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense. En Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos, que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! En Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López, somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes, donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta, entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Clínica Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López. Calidad, Oportunidad y Certeza. La Gobernación del Cesar está comprometida con brindarle una buena atención. Contamos con cuatro liquidadores prestos a ofrecer una rápida y oportuna atención para resolver dudas y ayudarle a realizar el trámite del pago. No olvide verificar los datos antes de realizar su transacción. Contamos con diferentes medios de pago. En línea, por PCE a través de nuestra página web. Catáfono, recibimos todas las tarjetas o en cualquier sucursal del Banco BBVA. Gracias a su pago, contribuimos con el desarrollo del departamento. Juntos, podemos brindar un futuro mejor a la región. Gobernación del Cesar, lo hacemos mejor. Clínica Optalmo Piñeres ofrece durante todo el mes de noviembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico, que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molestias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino. Optalmo Piñeres, clínica oftalmológica Retina y Vítreo. ¿COVID-19? ¡A metros! Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus. Usa siempre el tapabocas, lávate las manos de manera frecuente, mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas. El autocuidado es tu responsabilidad. Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020, estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas, aplican términos y condiciones. En Endupar, vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Nubes de azúcar. Una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Si algo hemos aprendido en este 2020 es que la salud es un regalo precioso. Por eso hay que cuidarlo. Empieza por la salud de tus hijos. Vacúnalos y asegúrales un futuro saludable. Todos los puestos de vacunación en el Cesar están disponibles con las medidas de bioseguridad para ponerse al día con las vacunas de forma segura. Consulta con tu EPS o acude al hospital en tu municipio. Busca ya las vacunas. Es gratis. Hazlo de una. Gobierno del Cesar. Por tu salud, lo hacemos mejor. Y ahora les contamos los detalles de lo que fue el partido de la Selección Colombia frente a Ecuador en la cuarta fecha de las eliminatorias. Eduardo Retamoso nos tiene ese resumen. Decepcionante, humillativo. Cualquier apelativo se puede utilizar para esta goleada que ha sufrido la Selección Colombia en esta tarde ante la Selección de Ecuador. Seis goles por uno. Nueve tantos recibidos en dos compromisos goleados ante la Selección de Uruguay en propia casa y ahora jugando ante Ecuador recibe seis goles. Un gol anotó James Rodríguez por la vía de penal pero hoy desconcertación total en el onceno de la Selección Colombia que pierde este encuentro, el segundo en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Un empate y una victoria lleva el equipo que dirige Carlos Queiroz. No sabemos si una vez culmine el encuentro, una vez ya haya rueda de prensa, renuncie el técnico portugués porque lo mostrado en estos dos partidos ha sido totalmente decepcionante para el elenco tricolor. En las próximas dos fechas de eliminatorias el combinado Patriot jugará ante la Selección de Brasil en Barranquilla y posteriormente en Asunción ante Paraguay. Tienen que pasar muchísimas cosas porque lo hecho por la Selección Colombia en esta doble fecha de eliminatoria deja a muchas personas pensando obviamente a el pueblo colombiano entero porque no mostró nada. Teniendo mucha calidad y viendo muchas decisiones erradas en el terreno de juego por parte del estratega portugués Carlos Queiroz. Varios municipios del Departamento del Cesar se encuentran en alerta amarilla por deslizamiento según ha reportado a través de su página web El IDEAM. El IDEAM reportó que 13 municipios del Cesar se encuentran en estado de alerta amarilla por amenaza de deslizamientos de tierras a raíz de las fuertes lluvias que se registran en el país. Los municipios reportados por el IDEAM son Agustín Codazzi, Becerril, Chimichagua, Curumanía, El Copey La Gloria, La Paz, Pailitas, Pelaya, Pueblo Ello San Alberto, Vallenupar, San Martín En cada una de estas localidades los organismos de socorro y las oficinas municipales de gestión del riesgo están en alerta para atender las posibles emergencias. Hablemos ahora de noticias del municipio de Bosconia porque allí una persona resultó muerta en medio de un atraco el supuesto asesino fue capturado por la policía Siendo aproximadamente la una de la tarde del domingo 15 de noviembre se presentó un homicidio con arma cortopunzante de un joven de 19 años identificado como Ender Ospino Monterrosa Según el padre de la víctima los hechos se registraron cuando Ender salió a comprar unos alimentos en la calle 25 de Bosconia, Cesar y fue interceptado por un sujeto a quien le apodan el Lobita quien intentó hurtarle la motocicleta en la que se movilizaba al oponerse al robo recibió dos puñaladas una en el estómago y otra en la espalda con graves heridas sufridas este hombre fue trasladado a la clínica Sinais Vitaes posteriormente remitido a Valledupar donde finalmente falleció la persona señalada de cometer el homicidio fue capturada por las autoridades El Secretario de Ambiente entregó el balance de las afectaciones por las lluvias en el departamento del Cesar Diez municipios del Cesar se encuentran en alerta amarilla por la temporada de lluvias que se registra en la región incrementada por los coletazos del huracán Iota que durante el fin de semana alcanzó su máxima categoría y afectó grandemente el archipiélago de San Andrés Para el caso principalmente del Cesar en todo el departamento se han intensificado las lluvias presentando inundaciones y derrumbes principalmente en los corregimientos de Valledupar en La Paz Manaure Andrés Felipe Mesa Secretario de Ambiente y encargado de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres dijo que Manaure reportó derrumbes por lo que ya se tomaron medidas administrativas para enfrentar la situación Hoy estamos en contacto con todos los municipios con todos los coordinadores de riesgo con todos los organismos de socorro hemos activado los planes de contingencia en los 25 municipios y también monitoreando todos los puntos críticos del departamento para prevenir los eventos que se puedan generar El funcionario reportó que la Secretaría de Agricultura del Cesar está realizando el censo para determinar la cantidad de cultivos afectados por los deslizamientos los vientos y las lluvias en el departamento Hay un cálculo aproximado y a la espera de que la Secretaría de Agricultura termine la evaluación de dicha magnitud de los eventos principalmente en los municipios de Manaure, San Diego Codazzi La Paz y ahora hasta el momento se calculan 500 hectáreas afectadas Según el reporte del EDA las lluvias se mantendrán durante varios días y los municipios y departamentos deben estar alertas para atender las emergencias Seguimos en esta emisión de RTA Noticias presentando otras informaciones en nuestra emisión de hoy Hace un año tenemos este inconveniente con la alcantarilla la cual se rebosa todos los días Endupar envía a sus personales para hacer los arreglos pertinentes pero son arreglos que solamente solucionan el inconveniente por el transcurso del día pero al día siguiente vuelve y se repite lo mismo Esta situación ese olor nauseabundo que genera esa alcantarilla nos está causando pues obviamente a todas las personas de este barrio enfermedades hay que tener en cuenta que nos encontramos todo este año hemos pasado con un tema de la pandemia y pues obviamente el tema de estar encerrados en nuestras viviendas y tener este olor nauseabundo ha hecho un poco más difícil este tema Se hace un llamado a la alcaldía de Valledupar a Endupar para que por favor se reúnan con la comunidad y nos brinden una solución que le ponga fin a este problema que tenemos desde el año pasado desde el mes de noviembre Fuertes lluvias se están registrando en diferentes partes de Colombia en Santa Marta hay reportes de marea alta lo que ha generado inundaciones ahí en la bahía de Santa Marta igualmente en el departamento isleño de San Andrés en el archipiélago el huracán Iota ayer y durante el fin de semana estuvo afectando fuertemente el archipiélago lo que dejó muchísimos afectados y el gobierno nacional se encuentra atendiendo esta emergencia una pausa para comerciales y enseguida otras informaciones Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el centro de interpretación de la cultura arhuaca Con Fasesar juntos estamos cumpliendo sueños Todos en algún momento necesitamos apoyo Si identificas en ti un sentimiento de tristeza angustia ansiedad o desesperación busca ayuda En la línea 125 estamos preparados para brindarte orientación y apoyo Cuidar tu salud mental es importante Llámanos Línea Vital 125 Gobernación del Cesar Lo hacemos mejor Ahora en Valledupar Drogas la receta más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas la receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta en Drogas la receta mi droguería de confianza Drogas la receta la que más barato vende compruébelo Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos Organízate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar eres tú somos todos Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en Las Cayenas el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto en Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar llegó girando y ganando con Supergiros donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos participa enviando o recibiendo giros por Supergiros cada giro es una oportunidad de ganar en Supergiros ganas girando aplican términos y condiciones vigilado mintic olímpica estéreo la emisora más escuchada de Colombia el gobierno municipal de Valledupar viene desarrollando actividades de búsqueda de COVID-19 en la población indígena luego de la implementación de la estrategia rastreadores de vida de la Secretaría Local de Salud se ha logrado identificar cerca de 1.089 casos positivos de COVID-19 en comunidades indígenas asentadas en Atanques Lamina Chemez-Quemena Río Seco Rancho Lagoya y Tesjunque recientemente un equipo de epidemiólogos llevó a cabo una mesa de trabajo con las autoridades indígenas huihuas para fortalecer el rastreo y la búsqueda activa de casos en esta comunidad con el objetivo de prevenir mayores contagios y mortalidad en los territorios que abarcan esta población Lina de Armas Secretaría de Salud Municipal agregó que estas acciones seguirán fortaleciéndose con el trabajo articulado entre las autoridades y las EPS indígenas para lograr llegar a todos los rincones del municipio donde se encuentran asentados para salvar guardar su vida y su salud frente a la pandemia además manifestó que en los próximos días serán intervenidas las comunidades Cherua Conchurua y Dumeranque Se vienen los cuadrangulares de fin de año del torneo de ascenso en nuestro país Valledupar Fútbol Club quedó instalado en el grupo A que conforman el Cortulua Leones y también el conjunto de Bogotá Fútbol Club Valledupar iniciará el próximo fin de semana oficiando como visitante enfrentando a Leones La Día Mayor realizó el sorteo del campeonato de ascenso quedando como cabezas de serie Cortulua y Unión Magdalena primero y segundo en la tabla de posiciones en el todos contra todos Valledupar Fútbol Club quedó instalado en el grupo A junto a Cortulua Leones y Bogotá Yo creo que han sido equipos que durante el torneo se mantuvieron ahí en los cuadrangulares es mano a mano es difícil todos los los cuatro equipos tienen opción y bueno bajo esa primicia yo creo que nosotros vamos a seguir trabajando vamos a seguir creyendo en el grupo que tenemos en lo que se viene haciendo La primera fecha se disputará el próximo fin de semana y los vallenatos comenzarán de visitante ante Leones en la fase regular del torneo Valledupar tuvo buenos dividendos ante Cortulua y Leones a los cuales venció 2-1 en su propia casa mientras que sucumbió frente a Bogotá FC en la capital del país Valledupar sumó 30 puntos y quedó instalado en el quinto lugar de la tabla Todos los equipos que estamos ahí tenemos un manejo de pelota de intensidad pienso que el grupo más fuerte es el de nosotros pero bueno estamos trabajando de una excelente manera para poder así afrontar los partidos que se vienen Son tres equipos que están en un buen momento tuvieron quizás un bache durante el torneo pero que terminaron bien y va a ser muy competitivo emocionante los partidos En el grupo B están Unión Magdalena Llaneros Quindío y Atlético Huila Este año no habrá ascenso El campeón de este semestre se medirá con el campeón de junio del próximo año y allí se defendirá el equipo que subirá a la A de manera directa El perdedor jugará con el mejor en la reclasificación para escoger cuál será el segundo ascendido Terminamos esta emisión de RTA Noticias Volveremos mañana con más a partir de las 6 y 30 de la tarde Recuerden que estamos actualizando permanentemente nuestras informaciones en todas nuestras plataformas digitales Muchísimas gracias por su sintonía Muy buenas noches ¡Gracias!